Desplantece en mis cristales La quieta figura del avión Que me dará sombra por toda la mañana Los dos esperamos para vernos despegar Hasta su ventana van mis sueños Cantando aquella canción Aleteando con más fuerza Angelitos en el basural Vuelan entre chispas cuando se hace la noche Todo lo que aprendo vive en la oscuridad Me cubre su manto para no sentir penas en soledad La 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 Gracias por ver el video 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 Es tu voz Hay una araña Guarda Cuando llegues No será todo igual Sonar Y 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